Ya que estamos hablando de estos tenores, fíjese usted que el jefe de gobierno hacemos el comentario de que, bueno, pues Miguel Ángel Mancera aseguró que el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, no aportó absolutamente nada al país. El mandatario local dijo que el encuentro fue un asunto de la agenda internacional del gobierno federal, por lo que aseguró no opinaría al respecto. Sin embargo, reitero que el magnate estadounidense no es bienvenido, y menos aquí en la Ciudad de México, que Donald Trump. Bueno, pues a nosotros digamos como que algo nos hubiera aportado nada. Esas son las consideraciones que hacen en la agenda internacional para la Ciudad de México. Lo que nosotros dijimos es que no sirvió para nada la visita de Donald Trump. Pues lo que el día de hoy comentó el, por supuesto, mandatario capitalino. Bueno, y siguiendo sobre estos temas, pues queremos saber, Acción Nacional, qué opina en voz de la licenciada Gabriela Cuevas Barrón, senadora de Acción Nacional por la Ciudad de México. Y bueno, pues también nos tiene este comentario respecto a la visita de Donald Trump. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes, la escuchamos, senadora. Hola, Rubén, muy buenas tardes, a tus órdenes. Pues también sobre estos temas que causaron ámpula, que causaron polémica, la visita de Donald Trump. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que para todos es muy claro que es una visita que, pues lejos de aportarle algo al país, ha perjudicado muchísimo. Perjudica la imagen de México, de los mexicanos, del presidente de la República, y nos convirtió en un tapete o piñata electoral para Donald Trump. Lejos de buscar nosotros como, o no intervenir, como tanto decía el gobierno federal, o de abonar a que le vaya mejor a nuestros internacionales, pues claramente al gobierno de la República se le olvidaron las prioridades y prefirieron impulsar al candidato republicano, darle una bocanada, una oxigenación ante, pues una campaña que se estaba viniendo abajo, en lugar de priorizar los objetivos del país, en lugar de entender lo importante que es para millones de mexicanos la relación con Estados Unidos, y sobre todo lo más importante, Rubén, pues tener un poco de dignidad. Y cuando hablamos de dignidad en temas de política exterior, también entiéndase soberanía. El que venga un tipo, como Donald Trump, a nuestro país, y en nuestra propia casa, en Los Pinos, no diga que va a construir un muro, es un insulto. Y es una pena que teniéndolo ahí a la cara, no le haya dicho nada el titular del Ejecutivo. Ahora, una de las cosas que llama la atención es que, bueno, solicitaron en Acción Nacional la renuncia de Claudia Ruiz Macié, como secretaria de Relaciones Exteriores, por este desatino. Pues mira, yo creo que hasta se está tardando. Me parece que esa renuncia debería venir, pues, a motivación del propio Ejecutivo Federal. Pero, por supuesto que nosotros lo vamos a exigir. Nosotros no vamos a permitir que México se las me reí de Trump ni de nadie. Y si el gobierno federal no entiende lo importante que es cuidar a México y cuidar a los mexicanos, nosotros en el PAN lo tenemos clarísimos y no estamos dispuestos a tolerar ese círculo de pésimas decisiones. Una de las cosas que comentó el señor presidente fue que, bueno, pues él está para proteger a los mexicanos y que la invitación simplemente se hizo. Y, bueno, pues él respondió viniendo hasta acá, hasta Los Pinos. Es como se justificó el señor presidente. ¿Usted qué opina? Pues mira, es como si un día se nos ocurrieran al Senado de la República o alguien invitar a algún genocida o invitar, haciendo la misma comparación que hizo el presidente hace unos meses, invitar si estuviera vivo a Hitler o a Mussolini. Si el presidente de la República hace unos meses comparaba Trump con Hitler o Mussolini, ¿dónde está la ética o la moral que debe privar en el poder público para tomar ese tipo de iniciativas o hacer ese tipo de invitaciones? Yo creo que es un tema de elemental congruencia, de elemental amor a México. Es un tema de patriotismo, es un tema de responsabilidad. El solo hecho de haber invitado a Trump a nuestro país representa un insulto. Y haber desperdiciado la oportunidad de tenerlo enfrente para exigirle una disculpa, para hacer que retire el tema del muro, para hacer que se retracte de habernos llamado a los mexicanos violadores y criminales, bueno, pues no veo cuál era entonces el objetivo de esa invitación. Yo nada más no entiendo cuál es la motivación. Eso que dice en el gobierno de que hay que tender puentes de diálogo, el diálogo se hace con la gente con la que se puede platicar, con la que se puede construir, con la que se comparte al menos cierta visión, cierta, pues, una posibilidad de construir algo. Con un tipo que lo único que quiere es destruir a México y a los mexicanos, no entiendo qué hace el gobierno de la República invitándose. Correcto. En próximos días, ¿qué acciones llevará a cabo el PAN? Bueno, en primer lugar, como lo comentábamos, exigir la renuncia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como comentaba, es un tema que consideramos elemental. Mientras siga ahí una secretaria que, pues, claramente no cuidó ni a México, ni a los mexicanos, ni al presidente de la República, pues, nos preocupa que siga tomando malas decisiones. Perfecto. Pues, ¿hay algo más que usted desea agregar en esta, aprovechando la oportunidad para platicar con nuestros radioescuchas, senadora? Yo creo que es muy importante, Rubén, recordar que dentro de las facultades del Senado de la República está analizar la política exterior. A quien le toque conducirla es el Ejecutivo Federal. Así que creo que es muy importante también tener claro hasta dónde nos alcanza, los números no son fáciles. Entonces, vamos a buscar que haya un frente común de toda la oposición para lograr que avance esta renuncia, esta exigencia de renuncia. No nos vamos a quedar nada más en un punto de acuerdo. Pues, muchas gracias por tomarnos la llamada, por sus comentarios. Sé lo que queríamos saber aquí, por supuesto, en el Punto Crítico. Un fuerte abrazo. Y seguimos a sus órdenes, senadora Gabriela Cuevas Barrón. Gracias por tomarnos la llamada. Igualmente, Rubén. Que usted es muy bien. A sus órdenes. Bueno, pues, ya escuchamos. Eso es lo importante aquí en el Punto Crítico. Conocer las distintas posiciones de lo que se lleva a cabo o los temas que nos están pegando aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, a nosotros los mexicanos. Y este tema, pues, no es para menos, obviamente. Vamos a ver cómo están los pesos.